Bienvenidos a todas las personas viendo el programa Tempo de Té con Mali. Hoy nosotros tenemos Charles en el programa. El tiene 27 años, también Charles es muy tímido. Pero últimamente Charles tiene un problema con su novia Lola. Hola Charles. Hola, muchas gracias por estar teniendo en tu programa. De nada y bienvenidos. Ahora, puedes dime, ¿qué pasó? Recientemente, mi novia Lola devolve tarde en la noche a nuestra casa. También, ella escondiendo su celular no está normal y pienso que ella esté traccionando. ¡Ay, qué lástima! Espero que todo eso no es verdad. Yo también. Ahora, tenemos Lola, la novia de Charles. Ella tiene 18 años y es la mamá del bebé. Mi novia es muy terca porque ella no quiere evitar cuando ella está incorrecta. También, ella está enojada siempre porque no le gusta su vida. Finalmente, ella nunca es honesta y siempre me miente. Lola, ¿puedes dime qué está pasando? El bebé es suyo. Solo tuve sexo con Charles. Nunca con otras personas. Charles no me cree, pero yo sé estoy correcto. ¿Por qué has vuelto a tu casa tarde? En honesto, yo no sé. Charles, ¿qué piensas? Pienso que Lola esté mentiendo a mí y a todas las personas. Creo que el bebé es no mío. Y yo quiero saber la verdad. Debemos darle un examen contra el padre. ¡Ay, Dios mío! ¡Estás mentiendo! El bebé es tuyo. ¡Nunca tuve otros novios! ¡Lola! ¡Cálmate, por favor! Charles, lo siento. ¿Cómo sientes sobre esta? ¡Y en tres! ¡Siéntense! ¡Siéntense, por favor! La semana pasada, Lola tuvo un examen de DNA y ahora tengo los resultados. El bebé no es tuyo. ¡Yo lo sabía! ¡Eres una tracionera! Esto no puede ser la verdad. ¡El bebé es mío! Es la verdad. Cuatro meses pasado, a la cena de Thanksgiving, Lola y yo estábamos bebiendo. Bud Light scores todas las bebidas. La próxima día, yo despierto con Lola. Yo no recuerdo qué pasó después, pero yo sé que el bebé es mío. No lo puedo creer. ¡Estaba correcto! ¿Quieres pelear? Yo necesito salir. ¡Espero que muertas! Pienso que debimos pensar en mejor para el bebé. El bebé es única cosa, es importante ahora. Puedas lo hacer. Ellos están terminados. Nosotras también. ¡Hasta luego! Mentirosa. Solo quieres que de amor me muera. Traicionera. En mi vida fuiste pasadera. Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh.